Y si a Jesús siento el calor, oigo su voz y su espíritu me impulsa a rendirme hoy. Un joven rico vino un día al Señor, y postrándose en el Dios con gran amor. Dijo el Señor que haré para la vida eterna heredad. Él respondió, toma tu cruz, ven y sígueme. Siento el calor, oigo su voz y su espíritu me impulsa a rendirme hoy. Siento el calor, oigo su voz y su espíritu me impulsa a rendirme hoy. Siento el calor, oigo su voz y su espíritu me impulsa a rendirme hoy. Oigo su voz y su espíritu me impulsa a rendirme hoy. Siento el calor, oigo su voz y su espíritu me impulsa a rendirme hoy. Siento el calor, oigo su voz y su espíritu me impulsa a rendirme hoy. Siento el calor, oigo su voz y su espíritu me impulsa a rendirme hoy. Siento el calor, oigo su espíritu me impulsa a rendirme hoy. Siento el calor, oigo su espíritu me impulsa a rendirme hoy. Siento el calor, oigo su luz y su espíritu me impulsa a rendirme hoy. Dime hoy, me habla a mí, respondo sí, ven y toma el control, Señor, siento el calor. Siento el calor, oigo su voz, y su espíritu me impulsa a rendirme hoy. Dime hoy, me habla a mí, respondo sí, ven y toma el control, Señor, siento el calor. Dime hoy, querido hermano Dios, te llama a venir, a entregarle todo a Él, alma y tu ser. Dime hoy, no dudes más, deja este mundo tan, no deja este mundo tan engañoso. Siento el calor, oigo su voz, y su espíritu me impulsa a rendirme hoy. Dime hoy, me habla a mí, respondo sí, ven y toma el control, siento el calor. Dios le bendiga, hermano, puede tomarse asiento. Amén. Gloria al Señor.